Yo llego pues a la fiesta de la Ticono, bien chévere, con mi piel pues bronceada, pero me puse un brillito. Y me dice, ¿qué tienes en la piel que me encanta? Y me dice, es que te ves así tan dorada. Y yo, ah, no, no, espérate, ya viene a vacilarme la sinvergüenza. Es que parece un Oscar. And the winner is, y vos te pones en posición de Oscar. Ya tú sabes, estamos en Navidad y tengo que ponerme pues brillo, estar con los colores de la temporada. Estás divina. Parezco un árbol de Navidad. Pero igual nosotros hablamos de vos porque, bueno, a ver, sabemos que tu vida personal es como, uuuh, ay Dios mío. Pero eso es un capítulo ya cerrado en mi vida. ¿Estás segura? Sí, segura. Mira que vino un vidente al programa y nos dijo que había, que Albert seguía enamorado de vos. Y que había como una posibilidad de que pueda haber una pequeña reconciliación. Mira, yo te voy a ser bien sincera, ya eso es un capítulo cerrado en mi vida. O sea, yo año nuevo, vida nueva. Ya lo que pasó, pasó. No quiero hablar más del tema. Yo entiendo que en mi vida están pasando muchas cosas bien bonitas que hablar simplemente de lo mismo. Y no, yo quiero pues sí enamorarme, sí tener mi pareja, pero quiero otro. Otro, nuevo. Ya está. Nuevo. Pero pará, contame así rápido, todo eso que hizo de ponerte en las fotos con otra chica, abrazado, en la época que estaban con el juicio, ¿por qué? No voy a hablar de eso porque es que en realidad que la chica no le voy a dar publicidad, porque eso es lo que está buscando y es alguien que en realidad hay que googlearla. Bueno, la googleas y si pones Víctor Manuel, sabes de quién te estoy hablando. Yo me la encontré, yo hablé un montón de ella en el programa y me la encontré sin saberlo en un evento y no sabía que era ella porque yo soy un poco despistada. Y no me di cuenta y entonces yo le pregunté, ¿cómo te llamás? Y ella me dijo su nombre y pensó que... Que era una reconocida de la radio, que nadie la conoce, que hay que googlearla, te dijo todas esas cosas, ¿verdad? Ay, Dios mío, déjame no hablar. No, pero ella me dijo quién era y después cuando yo le conté a Javier lo que me había pasado, Javier me dijo, debe haber pensado que la estabas molestando. Porque cómo te la pasaste hablando de ella, cuando la ves en persona le preguntás cómo se llama. Yo entiendo que le diste por donde le tenías que dar. Es que no es tan famosa ella. No, es que no está, es que googlearla, voy a meter el vídeo y cuando la googleas tienes que poner Víctor Manuel y la gente va a saber de quién estoy hablando. Con eso te lo digo todo. Ay, perdón, qué veneno, debo de trabajar con ustedes. ¿Por qué siempre lo pones a Joe Show en todos lados con vos? No, ya no es grande para que te acompañe tanto, porque a mí me parece que por ahí a veces le puede dar vergüenza. Mira, no, no soy yo, es él el que me acompaña. Ahora que está más adolescente, ¿no le da como un poco de cosa o si a él te quiere acompañar? Él está tranquilo, si él me acompaña, me acompaña, hoy mismo viene sola. Él es un caballerito que te cuida. Es un caballero, es un niño súper bueno. Yo te digo que el ser madre es la bendición más grande que me ha dado papá Dios. ¿Hay algún pretendiente, algún amor que te esté dando vueltas? Porque el vidente, el vidente también dijo que había tres hombres en tu vida. Uno dijo que era canoso, uno dijo que era canoso y que tenía mucha plata, mucho dinero. Anda por ahí, anda por ahí un italiano bello. Último, tips para la mujer en su casa de gimnasia para estar así divina. Pues mira, sobre todo las cosas mujeres, nosotros pasamos las peores situaciones en nuestras vidas. Es no deprimirte, es pesar siempre, date amor, date cariño. Para todo en la vida hay tiempo. Hay tiempo para ser madre, para ser esposa, para ser cocinera, pero también tienes que cuidarte tú. Porque si no te cuidas tú, mi amor, ¿quién más te va a cuidar? No te cuida nadie. Y la calle está difícil, mujeres. A nosotros nos caen los años encima, nos dejan encerradas en la casa y ellos se van para afuera. Y cuando le pasa por la una, ya tú sabes, así que tienen que mantenerse siempre, sacar la fortaleza de donde a veces ustedes crean que no lo sientan, pero sí puede. Todo en la vida se puede. Bueno, terminamos esta nota diciendo, and the winner is Carolina y se lleva el Oscar Maripilli.